Hola Gala, ¿cómo estás? Muy feliz cumpleaños. Bueno, yo soy Pablo de Freijo, ya sabes, así que te quiero presentar a mi familia. Hola Gala, yo soy Eduardo, el hermano de Pablo. Feliz cumple. Hola Gala, yo soy Adriana, la novia de Eduardo. Muy feliz cumpleaños. Hola Gala, feliz cumpleaños. Soy la mamá de Pablo. Mucha felicidad de Gala. Yo soy Federico, un amigo. Amigo de la familia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.